Estimados vecinos amigos, en las elecciones vecinales de octubre 27 para la zona 3C, a la que pertenece, nos hemos presentado en la lista 1 para la conformación de la Junta Vecinal a las siguientes personas. El que habla, Percio Oscar Valls y Zaguirre como presidente zonal, el ingeniero Alejandro Orozco Quiñones como secretario y el arquitecto Augusto Tamayo San Román como vocal. Esperamos cumplir el papel de nexo entre la actual administración municipal y los vecinos. No queremos ofrecer lo que no podamos cumplir. Antecedentes. En los periodos 2004, 2005 y 2005-2006, Quien Habla presidió la Junta Vecinal de nuestra zona 3C y a través del presupuesto participativo se concretaron las siguientes obras. Ciclovía entre el Estadio Manuel Bonilla, límite con el Instituto de San Isidro y el Puente Villena, la cual requiere ser mejorada. Puentes peatonales sobre la Costa Verde, tanto en la bajada del Parque Isaac Rabin como en el Parque María Raija. Prolongación de la Alameda José Pardo hasta la cuadra 15, que permite llegar al Parque Miguel Grau, ubicado en el malecón de la Marina, de manera adecuada, dando preferencia al vecino y no como antes, en que se jugó a la vía por la velocidad y responsabilidad de los conductores de vehículos, por lo cual se hizo la continuación de la Alameda. Asimismo, se hizo una jardinera que reduzca el ancho de la vía y por otro lado se estableció un camellón, dando prioridad al peatón y o vecino. Remodelación del Parque Isaac Rabin, que incluye el Parque de los Niños, considerado el mejor parque de Lima, el cual queremos mejorar aún. Remodelación del malecón costanero entre el Estadio Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla y el Parque Isaac Rabin. Dicha zona ha cambiado totalmente, se encuentra iluminada y con un malecón remodelado y moderno. Arborización de la zona 3C, que era puro cemento y ahora ha cambiado para bien, montando con muchísimos árboles. Todas estas obras cambiaron la fisonomía no solo de la zona 3C, la cual estaba venida a menos. En el actual presupuesto participativo, quien habla ha logrado que la remodelación integral de la calle José Galvez sea el único proyecto de infraestructura de la actual gestión aprobado en dicho presupuesto, logrando su priorización y pronta ejecución para la satisfacción de la zona 3C, 4A y 4B, así como la implementación y modernización de las bibliotecas municipales de Miraflores para el beneficio de todos los vecinos del distrito. Por último, quien habla fue representante de las juntas vecinales por elección democrática ante el Comité de Seguridad Ciudadana en el periodo 2004-2005, con reuniones semanales, tal como en la actual gestión, en el periodo del ingeniero Fernando Andrade Carmona y en cuya administración se concretaron las obras citadas líneas arriba. Por todo lo anterior, solicito a los vecinos de nuestras zonas 3C a participar en las elecciones que se van a llevar a cabo el día 27 de octubre. Contamos con su apoyo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!